Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo este tweak llamado NS Settings el cual nos va a permitir cambiar la apariencia de nuestro centro de notificaciones esto me refiero a que es parecido a SB Settings la verdad es bastante bueno y les quise traer este pequeño video sobre este tweak como se dan cuenta nos cambia, es un tweak parecido a SB Settings y es muy diferente la apariencia para aquellas personas que no les gusta meterle temas a su dispositivo o incluso si tienen algún tema lo pueden incluir como se dan cuenta aquí nos permite gestionar lo que es el wifi, el audio, el brillo tanto queremos el brillo de nuestro dispositivo, bloquear la rotación, activar la localización, bluetooth ponerlo en modo avión y realizar un respring pues bueno, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a SIDIA para poder instalarlo y vamos a dirigirnos en la parte buscar y lo vamos a buscar con el nombre de NS Settings y este tweak es gratuito viene en el repositorio de Modmi ya una vez que lo busquemos, esperamos a que cargue SIDIA una vez de haberlo buscado entramos en el tweak y les va a aparecer a ustedes instalar a mi me aparece modificar puesto ya lo tengo instalado amigos y la verdad es que es bastante bueno después de haberlo instalado les va a hacer un respring y para poder activarlo nos vamos a dirigir a ajustes y nos va a agregar una pequeña pestaña aquí podemos, se llama NS Settings seleccionamos y aquí nos dice que es lo que queremos habilitar yo tengo activado todos porque la mayoría los ocupo lo que es el wifi, volumen, brillo, lo que es rotación, localización, bluetooth, modo avión y respring y aquí nos muestra como cambiar el orden de los iconos a nuestro gusto bueno una vez de checar aquí lo que queremos activar no dirigimos al centro de notificaciones bueno a las notificaciones, perdón y aquí nos va a aparecer en la parte de aquí abajo va a estar inhabilitada lo que ustedes le van a dar es entrar en ella yo por ejemplo deshabilite SB Settings y la active entramos en ella y se activa ya una vez activada amigos nos va a aparecer aquí en el centro de notificaciones y esto es lo que les comentaba de como cambiar el orden por ejemplo voy a cambiar el de brillo si se dan cuenta lo presionamos y nos hace la misma función como si quisiéramos cambiar algún icono en nuestro Springboard de hecho están temblando los iconos y pues bueno la verdad es que es bastante bueno espero que les haya agradado les sirva este tweak yo mientras lo estaré usando un rato y pues bueno si les gustó este video si te gustó este tweak lo único que te pido es que me regales un like una manita arriba y esto sería todo espero que les haya gustado no olviden agregarme en Twitter que es arrobaFairax91 y checar mis demás videos y pues bueno eso sería todo nos vemos en la próxima bye